Vamos arrancando entonces. Básicamente, para poder arrancar en futuro, lo primero, evidentemente, nos vamos aquí a futuro. Ya va, por ahí un micrófono haciendo bulla, creo que es suyo, Carlos, voy a mutarte. Nos vamos aquí a derivativos, a futuros. Y ya estamos ahí en futuros, ¿ok? Entonces, aquí, evidentemente, bueno, escogemos el par que vayamos a tradear, ¿no? Se puede hacer contra Westy Teter o contra otras monedas. O sea, básicamente contra... Bien. Esta cosa no se mueve. Westy Teter, yo creo que contra Westy también, ¿no? Sí, bueno, por lo menos yo uso siempre ese. Ok, sí, normalmente contra Westy Teter es lo más razonable, ok. Vamos a poner aquí, si te pones aquí en Coin. Sí, no, esta bien es más. Vamos a meternos acá. Ok, Westy Teter, entonces... ¿Qué estás grabando? Sí. ¿Me dice algo? Ok. Vamos a suponer que sea Bitcoin, pues. Es lo que estamos ahí y lo que todos conocemos. Ahora, una cosa que es importantísima en este huevado en futuros es escoger esto de aquí, que normalmente siempre va a estar ahí. Es terrible eso. Sí. Siempre va a estar ahí. Cuando tú arranques tu cuenta en futuro, la primera vez va a estar ahí en cross. Y por 20. Es importantísimo cambiar y ir por 20, correcto. De paso. Es vital cambiar esa vaina a isolated y le das a confirmar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia. La diferencia básicamente es la siguiente. Cuando tú montas una operación en futuro, tú vas a tener un precio que te dice liquidation price. Y ese es el precio que es este que está aquí. Donde dice liquidation price. Este es el precio donde dice el precio de liquidación. Que básicamente, si la moneda llega a ese precio, te va a matar lo que metiste. ¿No? Depende. Te va a matar lo que metiste si estás en isolate. O sea, por ejemplo, yo metí 3 dólares, por decir algo. Ok. Y lo metí con un por 10, que sería equivalente a meter 30 dólares. Ok. Entonces, este, si el precio del bitcoin llega, y si estoy en un bitcoin, el precio del bitcoin llega al precio de liquidación, esos 3 dólares que metí, los perdí. Ok. La idea, evidentemente, es que tú uses un stop loss que esté antes del precio de liquidación. Ahora, ¿qué pasa si en vez de isolate tengo cross? Bueno, lo que pasa es que cuando llegues a perder esos 3 dólares, o sea, cuando efectivamente estés en pérdida de menos 3, ok, la operación no se va a detener. La operación va a seguir hasta que pierdas toda tu cartera. O sea, absolutamente todo lo que tengas en futuros, en la cuenta de futuros. O sea, si está en cross, si está en cross, utiliza toda tu cartera como respaldo de la operación. Entonces, nunca en la vida usen cross. Es extremadamente peligroso. La otra cosa es que para arrancar, por ejemplo, aquí está en por 10, pero normalmente para arrancar es mejor usar un por 3 o un por 5. Ok, es un apalancamiento un poco más chiquito. Este, si yo sí ponía por 10, ya si se van a por 20, se van a dar cuenta aquí, por ejemplo. Si es 20, ahí es un poco, sí. Si suben de 20, aquí te dicen que tu leverage está muy alto. Te dan esta advertencia, ¿no? Si pasas de 20. Pero yo diría que por 5 o incluso por 10 pueden hacer, o hasta menos, o hasta por 3. Pero mucho más de eso, no. O sea, como máximo sería por 10, pero el consejo es que comiencen con por 5 para arrancar. Yo tengo bastante experiencia operando en futuros en BigMess. Realmente aquí en Binance bastante poco. Pero operé mucho tiempo en BigMess en futuros de Bitcoin. Vamos a dejarlo en por 5. Y, este... Y bueno, y básicamente después es meter la operación aquí. Vamos a ver, yo tengo... Evidentemente cuando vas a meter la operación tienes que tener dinero en la cuenta de futuros. O sea, tú puedes tener USDT en la cuenta de Binance, en tu cuenta de Spot. Ok, en tu billetera Spot. Que es la billetera de Binance donde tienes todas tus monedas. Pero ese dinero tienes que transferirlo a la billetera de futuros. Para transferirlo, mones aquí donde dice Transfer. Ok, y transfieres del Spot Wallet al USDT Futuros, la moneda USDTeter. Y pones la cantidad, ¿no? Yo casi no tengo USDTeter aquí. Igual vamos a transferir eso para... Para que vean cómo es. Ya, está transferido. Ok. Y ahí tengo 5.56 dólares. Ok. Entonces, vamos a poner una orden. Normalmente es mejor poner la orden en límite. Ok. Y cuando voy a poner la orden en límite, la voy a poner a un valor. Por ejemplo, si yo voy a poner una orden de compra. Yo no la voy a poner a este valor que está. Sino que la voy a poner a un valor más bajo del que está. ¿Sí? Entonces, si está ahorita en 10.300... 1.300... Vamos a ponerle 7.300... 3.0. Y aquí le vas aumentando. Si le pones 100%, pues agarras el 100% de lo que tienes. Creo que puse muy poco... Vamos a subirle el... Porque tengo muy poca plata ahí. Creo que te equivocaste en el precio de Bitcoin. Te está adelantando el futuro. Ok. Si yo no le decía, güey, ¿por qué no me la agarro? No agarro nada. En unos años más vamos a comprar Bitcoin a 170.000. Viste, por ese tipo de errores es que la gente ve de repente un pico de alguien que compró Bitcoin a 80.000. Porque viene un huevón y le pone comprar 80.000 y se la... Claro. Y se la... Y se la... Ok. Entonces, aquí vas poniendo... Fíjate, cuando voy subiendo esto. Fíjense esto de acá. Yo puedo comprar o vender, ¿verdad? Y fíjense esto de acá, que es mi costo. De acuerdo a, por supuesto, el dinero que tengo y de acuerdo al porcentaje que le puse aquí. Entonces, si yo voy subiendo esto, al principio no tengo nada. Está en cero porque son población muy pequeña que no me deja hacerla. Pero cuando voy subiendo, llega un punto en que aparece. Ahí apareció. Ahí voy a poner comprar o voy a poner vender. Ok. Y yo dije que iba a comprar porque estoy en 17.300. Es un precio por debajo del que está en el mercado. Y le pongo comprar. Y entonces, aquí donde dice posiciones, no tengo ninguna posición. ¿Y por qué no tengo ninguna posición? Porque el Bitcoin está por aquí arriba. De hecho, están viendo aquí la posición que acabo de poner. ¿Verdad? 17.300. 0.001. Para que les aparezca esto aquí, tienen que tener seleccionado, no en original, que es como lo aparece normal, sino en TradingView. Ok. Y ahí les aparece la posición en el gráfico. Como lo están viendo ahí. Ok. Y ahora donde está esa orden, está aquí. Donde dice Open Orders. Tengo 17.300. Dice Fill, no, porque todavía no se ha ejecutado, evidentemente. Y, bueno, simplemente lo que podría hacer, aquí si quisiera, es cancelarla. Entonces, bueno, vamos a cancelarla. Y vamos a poner una venta. Entonces, si voy a poner una venta, voy a ponerle un precio que me convenga a mí de venta. O sea, lo voy a poner más arriba de lo que está. Voy a poner 17.400. Nuevamente, subo hasta que aparezca algo. Ahí apareció. Le pongo venta. Y nuevamente me aparece un Open Order, pero no me aparece ninguna posición. Ok. O sea, no me aparece ninguna posición porque no tengo ninguna posición. Eso sí lo tengo en límite. Vamos a cancelar de nuevo. Ya. Y vamos a poner una en Market, entonces. Vámonos a Market. Vamos a poner... Estamos en una hora ahí. Aquí tengo unas medias, ¿no? Que las pueden usar si quieren. Ahorita las acabo de ocultar. Pero aquí tienes tres medias móviles, ¿no? Aquí yo tenía una de tres, de 50 y de 200, que fue lo que yo puse ayer. Creo que el default no son esos. Pero aquí lo pueden escoger. Eso es lo mismo que el Reding View, de hecho. Y aquí pueden escoger, por ejemplo, este de 50. Yo voy aquí y le puedo cambiar el largo de la media móvil. De acuerdo a lo que yo quiera. Ahí lo voy a ocultar porque no moleste. Y las medias móviles son... Esta es la de 50, esta es la de 3, la que está ahí pegadita. Y la de 200 es aquella que va por allá arriba. Una cosa que podemos ver con las medias móviles es esto, por ejemplo. Cuando esta media cruza hacia arriba, la de 50 cruza hacia arriba de la media, o sea, la media rápida cruza encima de la media lenta. Este, normalmente es compra y cuando cruza por debajo es venta, ¿no? O sea, digamos, el archivo, el adjetivo va a bajar o va a subir, de acuerdo al cruce de la media. Bueno, vamos otra vez a ver qué. 30 minutos. Esta webada está pegando justo en la media. Yo creo que va a subir. O sea, vamos a ponerle comprar. Buy long. ¿Estás de acuerdo, Hugo, o va a bajar? No tengo idea. Yo tampoco, vamos a darle a comprar. Para decirte honesto. Total son 2 dólares. Ahí la puse. Ahora, tengo que poner stop loss y take profit, ¿no? Entonces, eso sí, antes de... Bueno, por lo menos yo, casi ahora no estoy usando órdenes límites, pero porque suelo ver el gráfico y decir ya esto va a pasar aquí y aquí y casi siempre uso órdenes de mercado. En mi caso. Y le ponen estos longs. Claro, exacto. Yo nunca abro o trato, o si abro una operación, la abro siempre. Lo que pasa es que no sé si conocen la estrategia de inversión dollar cost average o averaging. Sí. Yo eso uso en trading también, en futuros. Ok. Sí, puedes poner aquí. Por ejemplo, take profit stop loss. Solo compro otra hija para los que más. Eso funciona, claro. Y le puedes poner... Oiga, Carlos, tenemos un escándalo ahí del coño. Gracias. Este, puedes poner aquí de una vez, o se pueden poner aquí de una vez el take profit stop loss. Por ejemplo, si ponemos 17, 3, 7, 3, 3, 7, 2, y vamos a pensar que se va a 17, 500. Le pongo aquí 17, 500. Y lo más importante, más que el take profit stop loss, entonces vamos a poner que 17, 200 es mi stop loss. Y entonces le puedo poner ahora de nuevo la orden. Yo la acabo de cerrar. Puedo poner la orden de nuevo. Aquí. Y bye. Ay, qué raro. ¿Por qué no te lo agarró? Pero no me lo agarró. Eso es lo que estoy mirando. Pero sí lo puedo editar, ¿verdad? Sí. Pero qué extraño. Ok. Stop loss lo primero. 17, 200. Confirma. Ok. Ya tengo el stop loss. Ah, ahora agarró los dos porque le dio la gana, ¿viste? Cuando le puse uno, ya aparecieron los dos dibujados. ¿Qué onda? Pero, sin embargo, no aparece aquí. Entonces vamos a ponerlo de nuevo. 17, 500. Ok, ahí está. Ahora, también puedo hacer, por ejemplo, si yo quiero vender la posición, o yo puedo vender, o quiero vender parte de la posición. Lo que pasa es que la posición es muy chiquita cuando puedo vender una parte. Pero si tuviera una posición más grande y quiero vender una parte, yo puedo poner aquí el monto. Ah, bueno. O puedo poner, escoger el monto o puedo poner aquí esto, ¿no? No sé si me lo va a agarrar con ese tamaño de posición. 50%. A ver si lo agarra. Y si lo quiero vender en este precio actual. Bueno, aquí estoy viendo, donde dice PNL, estoy viendo lo que estoy ganando, que en este momento estoy perdiendo. Estoy perdiendo menos 0.01. Esto es en porcentaje. Y, perdón, esto es en dólares. Ok, sobre mis 1.8 dólares, sobre 1.7 dólares que metí. Esto es lo que estoy perdiendo en dólares. Y este porcentaje que está aquí es el porcentaje de este valor, de este 1.73 que yo metí, que estoy perdiendo. Pero suponiendo que estuviera ganando, yo quiero cerrar ahí el 50%. Yo voy aquí, como dije, pongo 50%. Y lo puedo cerrar a este precio, porque en este momento estoy ganando. Y le pongo market. Bueno, ¿cuántos te les dan 0? No, es muy chiquita, no me lo acepta. Aquí tiene que ser 100%. Si la quiero cerrar toda hora, ¿verdad? Le doy aquí market y me la cierra ahora. O, si la quiero cerrar a un precio, por ejemplo, va a llegar a 17.400. Vamos a 17.400 aquí. Y le doy aquí limit. Ok. Y fíjense, ahora que tengo una que me la va a cerrar a 17.400 y otra que la va a cerrar a 17.500, lo cual no tiene sentido, evidentemente. Porque la 17.400 va a ser resultarse primero que la otra. Se puede cerrar esta de arriba, cancelarla. Y ahí quedé con un stop loss aquí abajo, en 17.200 y un take profit en 17.400. Y esas órdenes las tengo aquí, las que están abiertas. Esta es la orden actual, que fue la que ya se llenó. Y tengo las dos órdenes de stop market, una para cerrar la posición, que es a 17.200, que sería el stop loss. Y la otra, ¿por qué están las dos diciendo, no entiendo? No, salió doble stop loss. Salió doble, ¿verdad? Sí. Cáncer. Ok. Ahora sí. Ahí están las dos. Y aquí en la posición yo tengo, bueno, tengo lo que habíamos hablado antes, el liquidation price. O sea, el Bitcoin, si yo le quito el stop loss, ¿ok? Si yo le quito el stop loss y lo dejo correr, esta posición se me va a liquidar si el Bitcoin llega a 15.700. O sea, va a llegar a cero. Pero me va a liquidar únicamente este monto que tengo aquí. O sea, no me va a liquidar mi cartera completa. Ok. O sea, el monto que metí. Realmente es este más este. Pero bueno. Entonces. ¿De dónde salió ese precio de liquidación? El liquidación price es el que calcula automáticamente el sistema con esta configuración que puse de 10x y el monto que yo le metí. Ok. Ok, ok. O sea, porque el 10x juega a favor y en contra, ¿no? Evidentemente. Si tú ganas, bueno, vas a ganar 10 veces lo que invertiste. Si llegaras a ganar, pues si lo dejas correr hasta el máximo. Si tú pierdes, pues vas a perder también 10 veces lo que metiste. Bueno, vas a perder 10 veces lo que metiste, porque estás limitado por el monto que metiste. Pero bueno, se calcula en base a eso. No, igual si ganas también, si lo dejas correr, puedes llegar a ganar, no sé, mil veces lo que metiste. No sé, la gana sigue subiendo eternamente. Mientras no le pongas un stop loss, un take profit, perdón, va a seguir subiendo. O sea, va a seguir abierto. Lo que dice la sierra es si baja a cierta cantidad que ya no tienes cómo cubrir el monto que pusiste. Entonces, vamos a cerrar esta huevada a market. Y ahora vamos a mostrar otra forma de poner el stop loss y el take profit. Voy a poner otra más a market. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a poner una venta. Y. Ok, ahí lo pongo otra vez a market. Ok. Una venta fiesta que el precio de liquidación es 18.900. O sea, tiene que llegar casi a 19.000 para que me liquide lo que acabo de meter. Que son un dólar y pico. Ok, esto, 1.72. Y el PNL está todavía en una cantidad pequeñita. Ok. Ahora, ¿cómo pongo aquí el stop loss? Entonces, si es una venta, ¿verdad? Quiere decir que yo tengo que comprar Bitcoin para cubrir los Bitcoin que me están prestando. Ok, porque al yo poner mi venta, lo que estoy haciendo es que yo no tengo Bitcoin. Yo lo que tengo son dólares, USD, Tether. Y el exchange me está prestando los Bitcoin. Entonces, esos Bitcoin los tengo que comprar. Entonces, quiere decir que voy a poner una compra. Voy a poner una orden limit. ¿Verdad? Vamos a suponer que mi take profit, yo lo quiera a, cuando el Bitcoin llegue a 17.100. Entonces, voy a poner una orden a 17.100 de comprar. Y que voy a comprar el 100% de la posición. O sea, el 100% de la posición que tengo metida en esta operación. Ok. O podría comprar el 50%, pero creo que es muy chiquito, no me voy a dejar comprar. Si no me deja comprar. Es una operación más grande, sí. Entonces, compro el 100%. O sea, podría comprar el 50% aquí y el 50% aquí, ¿no? Si voy a hacer dos, dos take profit. Entonces, vamos a meter primero el stop loss. Que normalmente lo más sano es meter el stop loss primero. Vamos a decir que yo máximo voy a dejar lo que llega a 17.600 y ahí que se venda. 17.600, pongo aquí 100% y le pongo vender. Ok. Y ahora voy a poner el take profit. Entonces, voy a poner el take profit, voy a poner aquí nuevamente una compra. Perdón, vender no, comprar. Acá aquí. Disculpen. 17.600, 100% compra. Bueno, agarró. ¿Por qué coño no le agarró? 17.600. Ah, no. Ahí le caí. Creo que me cambió la orden por una orden de compra, ¿no? Ah, no. Lo que hiciste fue, al parecer, reducir la posición. Ah, no, porque fue el límite. Fue el límite, claro. ¿Cuánto balance te queda? No habría el ejecutado. El balance está 3.42 más 2. 5 es lo mismo que tenía antes. 5.42. 5. Pero fíjate que tengo 2.01 y antes había metido 1 y pico. O sea, como que hice otra orden. Como que aumentó el tamaño de la posición. Y aquí está en verde. Esta bien es una compra. Esto no es una venta. Claro. Sí, entonces vamos a cerrarla. Cierro. Lo que pasó fue que parece que se redució la posición. Sí, creo que la puse la posición, sí, porque no puedo ponerle stop loss de esa forma. Después me di cuenta, claro, yo no puedo comprar, por más que sea un límite, no lo puedo poner a un precio mayor del que está el mercado porque se ejecuta de una. Claro. Es como lo que pasó al comienzo, que si compras más caro que precio mercado, te va a comprar sí o sí. Claro, te lo va a comprar sí o sí, exactamente. Sí, pero entonces lo que sí uso vamos a poner de nuevo. Vamos a quitar esta huevada. Vamos a market. Vamos a poner un sell. Ahí. Y ahora está la orden de venta. Entonces quiero poner primero el stop loss y el stop loss lo voy a poner es aquí. Ahí es la vaina. Pongo aquí 17. 600. Yo por lo menos uso más la opción de la derecha. Es como más, más, ¿cómo se llama? Esto. Sí, más amigable, se podría decir. Y pongo, uso siempre stop loss a precio mercado, no precio límite. Bueno, pero cuando uso la de la derecha, déjame ver un momento. Creo que tienes que poner igual la precio en mercado, ¿no? Tienen la opción de... Ah, no, claro, market price o... Bueno, tienes market price. Eso lo cambiaron hace poco. Hace poco. Eso lo cambiaron hace poco. Antes te salía predeterminado como el último precio. El predeterminado es en market price. Sí, antes estaba al revés. Market price. Bueno, este... Vamos a ponerle stop loss aquí, entonces. Me gusta usar esta interfaz, digamos, porque al final ahí mismo te muestra cuánto vas a perder en dólares. Y dice 600. Estimated loss will be tanto. Ok, exacto. Entonces, es más fácil para la gestión de riesgo. Claro, eso sí. Puedes calcular de una vez cuánto es el monto. Ese es un buen punto. Ok. Entonces, pones aquí tu stop loss y tienes tú lo que vas a perder. Que es 0.28 de los dólares y pico que puse. Vamos a confirmarlo. Y ya sale stop loss puesto, básicamente. Ahora, si quiero poner mi take profit. Y como dije, mi take profit tengo que poner es una compra. ¿Verdad? Pero lo voy a poner en limit. Voy a poner al precio de take profit que yo quiero. Yo quiero que llegue a 17.200. Y voy a poner 100%, que quiere decir que el 100% de mi operación se va a ejecutar a ese valor. Y le pongo 17.200, comprar. Y ahí está. Ok. Entonces, este sería mi take profit y este sería el stop loss. Y, por supuesto, este take profit va a estar aquí en open orders, que por algún motivo tengo dos puestas. Voy a cerrar una. Ah, no. Está bien. No, no voy a cerrar ninguna. Esta fue la que puse yo, 17.200. Ok. Que es la que va a ser el take profit, es una orden limit. Y esta fue la que me puso, que puse yo también, pero cuando puse el valor aquí, 17.600, me puso otra orden de comprar a 17.600, que sería mi orden de stop loss. Ok. Al final de que esta dice reduce only, yes. Porque, bueno, lo que pasa es que es reduce only, pero se va a llevar la posición entera, ¿no? Porque está puesto con el monto total. Estaba puesto con este monto que es 0, perdón, 0.001. Entonces, ahí ya la puedo dejar abierta simplemente y esperar que la posición llegue al take profit, que de hecho está bajando para allá. De hecho, si ven aquí el PNL, ya tengo algo de ganancia. 0.07. Y no creo que la ganancia sea mucho más que eso, porque está muy cerca de eso. Tal vez es el doble de eso. A ver si lo pusiera. Claro, si lo ve ahí, ahí puede ya saber. Acá lo puedo ver. 17.200, 0.12 va a ser la ganancia máxima que va a tener con eso. Entonces, bueno, ahí va bajando. Ya dejémoslo que llegue. Aparentemente va a llegar. ¿Alguna cosa, Carlos, que te parezca que haya que agregar, o Hugo? Estuvo bien explicado, digamos, como que eso es como lo principal. Yo uso eso sí más mucho, por el tema como que es como más sencillo, el tema del stop loss y take profit, en la parte de la derecha nomás. Porque, claro, yo calculo, yo ahora la operación según cuántos dólares quiero arriesgar. Sí, claro. Y desde ese punto yo voy como gestionando la operación, la posición, digamos. Pero, a ver, aquí, por ejemplo, hay un rechazo, en tres minutos. Aquí, por ejemplo, hay un rechazo a bajar. Hay un buen volumen en el rechazo. O sea, que yo voy a cerrar esta huevada aquí. Y una cosa muy importante, que es la otra cosa que quería mostrarles. Cuando ustedes cierren esa posición, no se olviden de cerrar todas las órdenes abiertas. ¿Ok? Porque si ustedes dejan esta orden abierta, cuando el Bitcoin llegue de $17,200, se va a ejecutar la orden de compra. La que yo puse como un stop loss, pero como un take profit. Ahora se va a hacer una orden en la cual me voy a meter en una posición. Y esa posición en la que me meto aquí, no va a tener ni take profit ni stop loss. O sea, que puede ser que gane mucho o puede ser que me liquiden. Bueno, no la cuenta, pero sí la cantidad que tengo acá. ¿Ok? Entonces hay que cancelar estas. Apenas terminan, cierran las posiciones, cancelan la orden que está abierta. Y aquí está después, si quieren ver, bueno, la historia de las órdenes que han puesto, la historia de los trades que han hecho, cuáles son las operaciones que se han hecho, no tanto las compras como las ventas, y lo que se ha ganado, si es que se ha ganado alguna huevada. Aquí en Transaction History tienen lo que se ganó, básicamente. El Realize P&L, si es positivo o negativo. Creo que es lo mismo que antes, porque había cerrado dos meses, y uno en ganancias ya quedó exactamente igual que antes. ¿Alguna cosita que quieras agregar, Carlos? ¿Qué te parece que falta explicar? No, lo de las comisiones. Yo generalmente no, a Market, no trabajo mucho. Porque te cobran más comisiones. Sí, sí, sí. Ahora, una cosa, las comisiones aquí son aplicadas igualito en, ¿cómo se llama? ¿En USDT o te las aplican en BNB? Tú puedes seleccionar, si tienes BNB, lo puedes seleccionar. Yo lo tengo seleccionado para Spots, o sea, para Spots, no, para todo lo que tengo a doble trading, lo hago con BNB. Sí. Entonces, aplica BNB para acá también. Sí, sí. Ok. Hay una opción ahí que te dice pagar con BNB. Sí, sí, yo lo tengo seleccionado. Pero esa creo que está aquí. O te vas a la billetera de Spots. Bueno, ahí no. En las wallets. ¿Sabes lo que yo hago para tomar una pastilla así completa? El PNB está aquí. Yo sé que lo tengo seleccionado para BNB. No recuerdo si era aquí la huevada. Esa... Por ahí, sí, exacto, por ahí. O es en trade. O en orders, creo que por ahí. O es en trade, déjame ver. A ver si es donde se pagan las promisiones. No se acuerda de dónde dejaba de atrás. Open orders. Puta, yo sé que lo seleccioné hace años, pero eso ha cambiado tanto. Sigue seleccionado el BNB, pero no... No sé dónde está. No sé dónde está la opción. Si no, no la encuentro aquí. ¿Dónde es que está? Análisis. ¿Qué estamos buscando? Opción de pagarte en BNB. ¿Para las comisiones? Ajá. Te tienes que ir ahí a... Al clic donde está tu... El icono de tu... A la derecha, a la izquierda de la campanita. De las notificaciones. ¿Aquí? Ahí dice clic sobre tu usuario. La primera opción. O sea, aquí. Sí. Creo que ahí era. Y al final. Open orders. Aquí está. Dice... Use BNB to pay your fees. No lo veo. ¿Ya lo viste? Sí. Ahí está abajo a la derecha. Ah, aquí está. Ok. Use BNB to pay for fees. Ahí está. Exacto. Ah, pero mira. Si lo quito... Sí. Quítala. No es la misma huevada. Maker y Taker te ponen la misma... La misma fee. Pero te sube el porcentaje, claro. Ok. Ahí es la vaina. Entonces, si no lo tienen así... Y si no tienen BNB, cómprense un BNB porque vale la pena. Se compren un BNB por lo menos. Que aparte de esa moneda está buena y está subiendo. Y la seleccionan acá para que tengan un 25% de descuento de los fees. Ahora, lo que decía Carlos de cuando estás en futuros... Bueno, no solamente cuando estás en futuro. Cuando estás en cualquier cosa. Inclusive cuando estás en spot es lo mismo. Si tú usas orden limit, tú te conviertes en un market maker. Y entonces, al ser market maker, se recompensan... Creo que la cerré a tiempo porque después subí otra vez. Al ser market maker, se recompensan con una comisión más chiquita. Que la comisión que te dan si utilizas órdenes de marketing. Exacto. Es más conveniente utilizar el límite. Eso es porque al final estás ayudando al libro de órdenes. Exactamente. Tienes más volumen, digamos. Ajá. Estás ayudando a la liquidez del exchange. Aunque realmente Binance no necesita que nadie lo ayude con la liquidez. Pero bueno. Pero sí, ese realmente es la razón. Al igual que no hay más nada, ¿no? No, no. ¿Qué más? Bueno, saber usar las herramientas de TradingView, pero pues ya eso es cada quien. Sí, bueno, aquí tienen algunas herramientas de TradingView, tienes... Vamos a subir esta huevada. No están... No están... Bueno, herramientas sí están bastante completas, lo que no están son los indicadores. Pero por lo menos tienes acá el volumen, que es bastante útil, ¿no? Ver qué carajo está pasando con el volumen. Evidentemente, las temporalidades... ¿Cómo va? Tienes acá, bueno, las diferentes herramientas, pero bueno, lo que más uso yo es esto, Fibonacci. Es con formación en inversión. O con fútbol. Ok. Por cierto, ya está en un patrón colorido. No, ya se fue al 50%. Ya lo pasó hace rato. Fibonacci, para ver los niveles donde... Fíjense lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Que cómo está manipulado el mercado, que el precio viene a los niveles de Fibonacci y se para, ¿no? O sea, los niveles de Fibonacci son niveles donde el precio tiende a pararse, ¿no? Yo lo puse desde acá, y por ejemplo, acá se ve que este nivel es un nivel donde el precio tiende a parar. Acá lo pasa, lo baja, sube, baja otra vez. O sea, se ven que es un nivel importante, o sea, que no es algo aleatorio, ¿no? Evidentemente es más. Fíjense que este detallito, este nivel de Fibonacci de aquí, ¿verdad? Corresponde exactamente con estos niveles de acá, donde tengo los máximos, ¿no? Una parte de cierre de las velas. O sea, realmente es una cosa bien manipulada el mercado en general. Mira, está el 38.2, Carlos. ¿Ya lo habías visto? Y no llegó todavía. No, ese todavía le falta. 15.824. Se paró en el Minifibu 1. No sé, por ahí hace el espasmito y se regresa. ¿Se sube otra base del intento? Creo yo. Probablemente. Vuelve a subir. Pero habría que ver, déjame ver, una cosa. Bueno, pero si tomas esto. Si tomas esto mínimo, todavía ni siquiera ha roto el... La maísta. Ni siquiera la chista. La chista, exacto. Pero bueno, Bitcoin siempre hace lo que le da la gana. Vemos qué vaina va a hacer. Gracias. Entonces, bueno, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta, sobre todo los que no han usado nunca esto. Abelardo, Luis. O si le quedó claro la huevada ya como para meterse. Evidentemente, no es solamente conocer el... Las plataformas. Cómo se usa la plataforma, sino saber qué carajo va a ser el precio, ¿no? O sea, eso ya es otra historia. Hacer análisis de precio, utilizar alguna estrategia, bien ser con indicadores. Entonces, que yo recomiendo utilizar TradingView primero para hacer su estrategia de... Porque aquí tienen, como les digo, tienen el Fibonacci y tienen algunas cosas. Bueno, para acción de precio que hace Hugo, esto está más que suficiente. Pero si van a usar indicadores, mejor meterse en TradingView, poner los indicadores que quieran usar. Y de acuerdo a lo que vean, entonces, tomar su decisión de qué trade iban a poner. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Sí. Estaba ahí viendo lo que pones. Solamente queda practicarlo y ensayar. ¿Qué tipo de índices? Yo a veces uso el volumen y el RCI, pero ¿qué otro tipo de índices podría acompañar a ese análisis? Dame un segundo, Déjame parar y compartir, porque estoy compartiendo solo esta pantalla. Ah, no, pero déjame abrir otra a ver si... ¿Esta otra la están viendo? Sí. ¿Sí se ve? ¿Presearch? Sí, exactamente. No, presearch no, sí, correcto. Pero es que luego tengo el presearch de default. Le quería ver si veía en mi pantalla, porque no sabía si solamente estaba viendo la de Binance. Sí, yo tengo presearch de default. Y Brave aquí en Estados Unidos es increíble. Te da muchísimas... Aquí en Chile ni siquiera me pagan por navegar. Bueno, ellos no pagan por navegar, te pagan por ver los anuncios. O sea, lo que tienes que estar pendiente, cada vez que salga un bendito anuncio aquí, ir a verlo. Pero lo que pasa es que... ¿Eso está habilitado en Chile? Aquí salen muchos anuncios. Te forras con el navegador. Sí, exactamente. Eso es lo que yo creo. Voy a ver ya, porque yo tengo aquí desde el día 3 de noviembre. Y Presel me pagó hace poquito como 5 veces más de lo que normalmente me paga y solamente tenía como 3 días en Estados Unidos. Entonces, quiero ver realmente ahorita en diciembre qué pasa, ¿no? ¿Cuánto me pagan? A ver qué tanto... A ver si conviene irse a Estados Unidos a dedicarse a ver comerciales. Más o menos. Vamos a ganar más que en trading. Sí, por ahí. Bueno, déjame ver... Yo voy a entrar con otra cosa. Bueno, cambiar esos gráficos que tengo. Y eso es gráfico de una hueá que estaba haciendo para ver si la competencia de Bitcoin, la que les mandé hoy en el chat, que no sé si se metieron, de predicción del precio de Bitcoin, de cuándo va a tocar los 20.000 dólares. Que hay premios hasta de 10.000 dólares. Una competencia de CoinMarketCap. Ah, sí, pero todavía no me estuvo. Métete lo más que puedas porque... Sí, métete lo antes que puedas porque ellos lo que están haciendo es que, por ejemplo, como hay muchísimas, hay miles de personas evidentemente que se van a meter en eso. Pues van a haber varios, varios, probablemente cientos de personas o por lo menos 100 personas que van a agarrar la misma hora y el mismo día. ¿No? Entonces, lo que están basándose en el primer lugar es para la primera persona que puso esa hora y ese día. O sea, que mientras más rápido lo hagan, mejor. Porque si ustedes son, si logran acertar el día y la hora, si ustedes fueron los primeros en meter el día y la hora, tienen 2.000 dólares en Bitcoin de ganancia, que es el primer premio. Y después lo pueden cambiar, o sea, la ventaja es que tú puedes ir cambiando las predicciones. O sea, tú puedes hacer la predicción ahorita y después la puedes ir cambiando. La puedes ir ajustando de acuerdo a cómo se mueve el precio del Bitcoin. Ok, me estabas diciendo de los indicadores. Yo tengo varias plantillas, ¿no? Esta es una que uso para ver divergencias. Déjame cerrar esta huevada. Déjame abrir esto mejor. Esta es una que uso para hacer divergencias. Aquí tengo las dos medias. Las medias principales. El 50 y 200, que es la verde y la roja. Para ver en... Tengo este indicador de acá, que lo que me indica es el volumen, el volumen profile. Y tengo el volumen normal, que es este de aquí. Y tengo este indicador de acá, que es el volumen profile, que básicamente lo que me indica es la parte azul. Me dice dónde están haciendo operaciones las ballenas. Y la parte anaranjada me dice dónde están haciendo operaciones los pececitos. Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando encuentro zonas como esta de aquí... Esa zona de ahí, ahí... O sea, cuando encuentro zonas que son como un hueco, o inclusive esta es más clara todavía, la de arriba. Esta de aquí arriba es más clara, pero ya va. No me la quiero mover. O sea, esa zona que hay como un hueco aquí, son zonas donde no hay mucha negociación y que funcionan tanto como soporte o resistencia como... Por ejemplo, si el precio llega a este valor de aquí abajo, ¿verdad? Voy a poner una línea ahí. Voy a ponerlo con línea. Si el precio llega a este valor de aquí, es muy probable que se vaya de una vez a este valor de aquí arriba. Ok, pero cuando llegue a este valor de aquí, va a tener un soporte. O una resistencia, perdón. Si está subiendo, va a ser una resistencia. Ese es uno de los indicadores que uso. Pero después, para ver divergencias, que es este... De hecho, todo este lo tengo para divergencias. Utilizo esto que está acá. Tengo un RCI, un MACD y un RCI estocástico. Y lo que estoy buscando aquí, por ejemplo, es ver este tipo de cosas. Ok, ahí tengo una divergencia bajista. ¿Sí? O sea, estoy viendo que el precio... Este indicador me está indicando que... O sea, este indicador está bajando. Ok, y aquí tengo máximos crecientes. Eso quiere decir que el precio se va a ir para abajo. Pronto. Y también la tengo aquí. Ok. Se fijan aquí. Aquí tengo un máximo. Aquí tengo un valor alto de este. Y tengo un valor más pequeño. Aquí tengo un valor más bajo. Y tengo un valor más alto. Entonces aquí tengo una divergencia bajista. Divergencia regular bajista. Ok. Y está en dos indicadores. De hecho, probablemente... De hecho, está en tres indicadores, porque aquí también está. Ok. Out of the WCD. Ya veía que estamos en eso. Ok. 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 Entonces, probablemente sería una buena idea aquí meter una venta en la UDUSD. No sé si inmediatamente, pero seguramente va a bajar. Ahora, como hay tres indicadores que me indican que va a bajar, yo voy a meter la venta de una. Tengo un segundito. Ok. 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 Pues está huevada. Se pone estúpido para abrir. No sé si en el consulta, lo de CoinMarketCap, ¿es lo del quiz de las tokens OXT o no? No, no. Es el otro. Es uno que puse más arriba de eso, creo, que hablaba de... Ya te lo muestro. Ah, ya, pero esto de las tokens OXT también está bueno, ¿no? Sí, eso también está bueno. Ese es un airdrop. Pero si te vas más arriba de ese, aquí. Bitcoin Prime Action. Esto es, haces una predicción y puedes ganar, bueno, 10.000 dólares no te vas a ganar porque realmente son 10.000 dólares de repartir, pero el primer premio son 2.000 dólares. Ok, lo que tienes que hacer es una predicción de cuándo el Bitcoin va a llegar a 20.000 dólares. Ya. Eso es lo que están haciendo ellos. Voy a poner mi operación. Mira, ahí está el bot, me preguntaste si lo estaba usando. Ajá, buenísima. De hecho, lo uso para poner las operaciones, pero las pongo por ahí. Sí, es que es cómodo. Sí. Al final, es eso. Voy a ponerlo por aquí en este. Y después lo analizo mejor a ver dónde rayos va a ir. Pero bueno, por ahí lo dejo puesto. Y el stop loss. Ahí está perfecto. Ok, ahí se queda. Ok, bueno. Eso yo creo que es todo lo de futuro. No hay mucha mierda. Realmente son operaciones. O sea, la plataforma es bien sencilla. Lo bueno es que practican. O sea, yo tengo, como vieron, tengo ahí apenas 5 dólares. Estoy agarrando ejemplos de Carlos y practicando con una cantidad chiquitica, ¿no? Porque como les digo, tengo experiencias, he hecho bastantes operaciones, pero en BigMex, no aquí. Y bueno, eso es básicamente, si no tienen más nada, lo dejamos así por hoy. Estuvo bueno, estuvo muy bueno. Gracias. Luis. Muchas gracias, Ángel. ¿Viste lo de los indicadores, entonces? Sí, 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 sí. Sí, sí. Está bueno. O sea, yo opero mucho con esto, ¿no? Justamente con divergencias. Y opero en Forex. Ese tema de las divergencias lo escucho por todos lados, pero no lo entendía. Pero ya viste lo que es, básicamente. O sea, que yo tengo aquí, esto me está mostrando que desciende, y sin embargo, este me está mostrando que sube. Entonces, hay una divergencia de los indicadores. O sea, los indicadores me están dando a entender. Y si tengo 3 indicadores con divergencia, como es este caso, o sea, los 3 me están dando divergencia, pues es prácticamente seguro que el precio va a bajar. Ahora, puede ser que no baje ahorita, puede ser que suba un poquito más y después baje, ¿no? Pero una cosa que me gusta es que está justo en este pico, ¿no? Y este pico, ¿te acuerdas que te había dicho que este pico de acá, o sea, esto de aquí, ¿verdad? Que es este valle que está aquí, funciona como una resistencia, ¿no? Entonces, está justo en la resistencia, y además de que está en la resistencia, tiene 3 indicadores con divergencia fagista. Así que yo creo que eso es casi 100% seguro que va a bajar. De hecho, bueno, ya puse la operación en la venta. Bueno, ok muchachos, buena noche a todos. Gracias Ángel, todo buenísimo. Buenas noches. Gracias Ángel. Nos vemos. Buenas noches Ángel. Bye. Nos vemos en el próximo webinar. Seguro. Seguro.